No se aflijan caballero, olviden de tu tristeza Cualque bueno que se entere, a ti traigo una rareza Y con ti te mi rareza, como ustedes lo han de ver Lo que yo diga el derecho, me lo dijiste al revés Lo que yo diga el derecho, me lo dijiste al revés A que no lo cojes, a que no lo cojes A que no lo cojes, a que no lo cojes Gau guau que decía el perro, el perro decía guau guau Gau guau guau que decía la gaza, la gaza decía mi amigo Gau guau guau que decía la gaza, la gaza decía mi amigo Gau guau 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 guau, decía el borracho Gau guau 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 que decía la gaza, la gaza decía guau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Meow! ¡Meow!